Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva En esta ocasión vamos a ver otro truco para nuestro Windows 7 con el que conseguiremos acelerar el arranque de nuestro sistema operativo modificando las aplicaciones de inicio Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, debes saber que Windows normalmente cuando tarda en mostrarte el escritorio o tarda en arrancar, suele ser porque tiene muchas aplicaciones que cargar en el inicio o en el arranque del sistema Esto lo podemos nosotros variar, ya que esta lista la crea nuestro Windows de forma automática en el arranque Entonces, para hacer esto, nosotros lógicamente tendremos que decidir si queremos dejar o no determinadas aplicaciones dependiendo del uso que hagamos de ellas Pero básicamente tendremos que ir a inicio y escribiremos msconfig Pulsaremos Enter Si tenemos contraseña de administrador la suministramos y si no nos pedirá permisos para poder realizar cambios en el equipo Como es lógico, decimos que sí Ya estamos Esta aplicación nos permite tocar el arranque del sistema, entre otras cosas Digamos que es la configuración de inicio de nuestro sistema operativo Bien Entonces, yo te recomiendo que eches un vistazo a todas las pestañas Pero a nosotros en este caso en concreto lo que nos interesa es la pestaña inicio de Windows Bueno Aquí podemos ensanchar las cabeceras, las etiquetas Para ver incluso la ubicación, el comando o lo que hiciera falta ¿De acuerdo? Estos son una serie de aplicaciones que se están cargando en el arranque de mi ordenador Entre otros, como puedes observar, yo tengo aquí, por ejemplo, el PC Clone Que no lo utilizo siempre El Dropbox, que tampoco lo utilizo siempre Las interfaces las podríamos dejar La idea es que tienes que reconocer cada uno de estos elementos Y decidir por ti mismo si quieres dejarlo o no Por ejemplo, puedo deshabilitarlos todos dándole a este botón Pero yo en mi caso, me basta con, por ejemplo, Dropbox, deshabilitarlo Deshabilitar el PC Clone, que tengo aquí Deshabilitar quizás OTB y Cobian Y por último, también voy a deshabilitar el monitor de Office Como veis, acabo de deshabilitar 5 programas de mi arranque Esto hará que mi equipo llegue al escritorio muchísimo más rápido Ya que tendrá mucho menos material que meter obligatoriamente Siempre que se encienda en la memoria RAM Y de todas formas, todas estas aplicaciones Cuando las ejecutemos porque las podamos necesitar Se van a ejecutar perfectamente y de manera correcta Sin darnos ningún problema De modo que una vez hecho esto, le damos a aplicar Y a continuación, le damos a aceptar Con esto podemos estar ganando Tras darle al botón de reiniciar, que es lo que haré a continuación Con esto podemos estar ganando entre un 10 a un 20% de tiempo en el arranque Bueno, eso es todo Muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales Gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones Muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes Nos vemos en una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva Hasta pronto, infonauta ¡Suscríbete al canal!